ayer nos quedamos en directo esperando el nuevo mundo y pues no hice gran cosa no nada más abrimos uno los 10 obras que te dan hay varias novedades aquí pero ya le estuve viciando ya desbloquea playmaker porque el con el que empiezas es y hoy vamos a gastar 9 9 9 es que más en la caja nueva buscando las cosas salaman great tengo un poquito más porque quieren el arcón hay como 300 o una cosa así sí entonces vamos a ver otra vez 10 minutos de mí sacando la misma carta 20 veces chance y le doy skip a bueno si está la estructura que la neta está culera o sea supongo que si vas a jugar específicamente el de playmaker pues vas a tener que comprar las tres por el link slayer y el este güey pero yo la verdad los veo como si aún no es más si pienso que incluso el link slayer dejó va a dejar de ser jugado después o sea si está chingón el güey pero no sé yo no lo vería como una inversión justo ahora y la mini selection box 2 esta vez vienen aquí las reimpresiones de las cosas goki porque el personaje de los tres que nos dan de entrada uno de ellos es con isca que juega goki y también durable les digo no hay personaje secreto al parecer sólo son tres así que nos robaron por ahí unas mil y tantas gemitas en el nuevo mundo aunque al final de cuentas no las regalaron así que supongo que es supongo que es lo mismo porque nos están dando los 10 intentos gratis no es como estas mil gemas ahí yo creo que 10 son 500 bueno no no importa el chiste es que pues son tres no cuatro para empezar así que vamos allá a comenzar aquí tengo 170 porque ayer compré la promoción que te dan de 10 gratis más una ur la ur gratis que me salió fue esta la pinche trampa que de momento me pareció horrible pero ya no le estoy viendo tan mal ya tal estoy viendo bonito y me salieron me salieron me salieron un chingo de ah no no es que ya tenía estos güeyes y me salieron estas dos el círculo y el el matón brutal o no como se llama el güey en español así que porque vamos vamos a por un solo decode tolker así que si no sale en la primera vuelta no importa por lo menos dos hitlayo así que ese sí si sale es reinicio bueno sí supongo que sí si ya salió algo del osr me gustaría el doborán me gustaría la maguita pero no son necesarios si quiero tres cyanide mining aunque con dos podría tal vez aguantar y las dualidades también ocupo tres no de las ccrs tal vez el goki no sé si me sale un no me doy por mal servido así la diboge tres si sale una de estas madres chingón no y los tres circulitos pero no hay tanto problema por ejemplo si sale uno solamente y hay que reiniciar porque salen las urs no hay problema porque pues vienen dos por caja no no sé eternal soul si me salen si en el camino sacan las tres magas latam y me salen las eternal soul se arma un mago oscuro que tremendo punzazo verdad pero pues vamos vamos allá quiero asegurar de que se esté grabando porque ayer grabé los vídeos y no se grabaron así que con estas nueve nueve cuántos podría comprar son dos con veinte por cada mil y si son diez son doscientas le doy como un poquito más de una vuelta entera o sea obviamente no lo voy a acabar con mucha suerte si lo acabo de armar el salamán grande padre este ese güey y el mecado borán luego el chalice también lo quiero si los voy a jugar que bonitos que bonitos sign it back door esta venía en una estructura o no creo si era starter ronclovia igual de los primeritos cosas que sacaron de brains me pasé a soulburner porque pues estoy buscando los salamán grave el gas dragon el que está de mascota en el más terrible otra vez tú vamos allá teniendo en cuenta que no viene spinny en el deck tal vez ya no veo tan mal a salamán grave y a esta cosa tal vez juegue a una no lo sé bueno sign it cross wipe y un duke aquí viene otra cosa en teoría no que chiscuribos luego son bien bateadores por lo menos veo que es brillante de acuerdo está bien está bien chill la cancioncita del nuevo mundo por cierto ya que desbloqueé a playmaker y vi los diálogos y todo al parecer según el lore de Duel Links Duel Links se encuentra dentro del enlace brain que es como que una sección nueva y deja de gritar Justino estoy haciendo video y el AI que sale con playmaker es otro AI que se creó dentro del de Duel Links o sea dentro del nuevo enlace brains así que Kaiba provocó el multiverso al agarrar la pinche cubo ese del prana de 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 Aigami vamos a ver ahí está el mír bueno sí lo voy a poner yo creo que armé una base un 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 intentativo de cómo lo jugaría y sí le puse un mír porque es que no hay espini espini va a tres en esta madre dualidad para mi Diosenju el falco ahí está es eso o se fue a uno de ese güey y la gacela la tenemos a uno a fuerzas porque nos la da soul burner así que es una y ya miren el eternal soul me entró una llamada de spam ahí viene un exis ay es otra vez el pendejo ese que ya tengo cuatro sí pinche ya miren la mala esa y aquí draconet no pues está bien ¿verdad? de mamada lady de box es cierto también quería tres lady de box vientos 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 ur solo va una apenas venga el pack que sigue no grites gato gato de nuevo tengo también un chico de ese pendejo mi sufrido otro draconet está exprimiéndosele todo esta pinche caja es más vamos a ver el skip a ver me salió el ferret miren el rescue ferret y de este pendejo ya tengo tres no sé cuál tengo más de tres también tengo tres pero seguro voy a acabar con más de tres venga vamos a darle skip skip a estas algo me dice que no va a abrir nada bonito miren la segunda lady de box soy un hombre de poca fe otro otro skip como chingos no orale orale claro que si skip aquí está el ningir y la otra eternal soul pero la maga no sale vamos casi a la mitad a ver a que sigue será la mitad de la caja le voy a skip y nos faltan una dos tres cuatro cinco ur que queremos voy a reclamar las otras gemas que tengo aquí para ver en total cuánto tengo 6684 a seguirle dando átomos vamos a la mitad de la caja claro que sí a la primera vuelta no se fundían las cosas es generalmente la segunda o la tercera así que vamos a ver el saliz metro aura palquilo tortuga ufo tortuga de ovni pues falco que no se brillaba ese puto sobre con letras egipcias estos estos packs están ganando que los esquipeen vamos a darle aquí salió este administrador de la flama ejecutero como administrador de la flama esquiva esquiva este a ver ay aquí está maguita latam estuve sufre para sacarlo de la selection y nunca salió la cabrona 80 vamos aquí hay algo vamos vamos a abrir no hay que esquipear doy al command ¿por qué le imprimen esa madre? a ver a ver es un link hitlayo hola dede no me gusta que ni en master duel ni aquí esté el arte alternativo ese todo verguero donde está en su pose de la convocación del anime pero la animación del hitlayo si tiene esa pose así que está bien hay diferencia de master duel donde la animación si es con esta en pose fea do go do 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 no creo que salga nada en el último vamos al skip efectivamente no venía nada si sale science mining digo digo si sale gizmec okami de dread del look este wey konami quiero este por favor dámelo y la pinche trampa esa y nos ascendamos un reinicio a la cajita que viene aquí que viene aquí el segundo ferret no no lo quiero aquí oh my god esto va a ser épico papuz vamos sol warner ay no es ese car vete a la verga konami en el estudio vamos vamos a hacerle esquí para lo que quedan y salió no konami por favor por favor konami quiero los dos los dos que dije por favor que quería y que no quería me salieron no mames esquiv a ver a ver quip ray pinche conexión del diablo el otro wey ese a ver quedan 50 y quedan 8 cartas con rareza en la caja algo me dice que esto no va a terminar muy bien comprar es un link es un link es un link este penejo pinche sign of mine sign of mine se me está escondiendo no grites gata ahí vamos ahí vamos ya pronto sale y si no va a seguirle farmeando como pinche enfermo sin aletitas egipcias para nada el último sobre y no trae nada dispensor del laberinto ay a ver esto me da malespina chavos deco talker por favor no a ver t vector no se que verga Don Gloria Ahí el otro Pobreal ese Aquí según Salamangre Círculo Voy a acabar también como con 5 De estos cagados Ya me vi, ya me vi Y el otro Pendejo No va a ver Vinches, sales otra De codo toca Pero ahora saben que es lo culero Saben que es lo culero de esto Que ahora en esos 30 sobres Tengo una posibilidad muy baja de sacar la OR Y una muy alta de sacar el resto de mierda Y le habré dado La vuelta entera a la caja Amiguitos Skip Nada, miren No valía la pena verlo Vamos a comprar de uno en uno Aquí ya a estas alturas De una en una Aquí viene algo Pensé que iba a ser la otra Pero ni modo Ni modo De una en una De una en una Para que se entretengan ustedes también Viéndome sufrir De que no sale Sinetmining Es que está esa pinche leyenda urbana De que no El juego te escucha Y sabe lo que quieres Y entonces te da Lo que no quieres Y entonces Pues técnicamente Sí Porque Pues he estado ahí Con que quiero la en una En una Y no sale Pero también dije Que quería dos pendejadas Y me salieron Obviamente es Pura y Puro y total azar Es una mamada Pero Y si es cierto Y si es cierto Gata Vamos 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 Quedan quince sobres Quince sobres Y nos vamos a minir Aquí viene Aquí está Sinetmining Si le daba los diez sobres Ya se reinició solita Si le daba los diez sobres Hubiera gastado Gemas en vano Vamos a darle Otro de la suerte Ahora sí Vamos a abrir diez sobres La caja está nueva Otra vez Nos faltaría Pues obviamente Las UR Pero ya no quiero tantas Ya nada más Los alamangrandes Y de hecho De hecho Si sale el círculo Ahí voy a decirle Conami lo que quiero Si sale el círculo Y la D-Bag Ya puedo jugar el deck O sea Estaría mucho Pero ya puedo jugarlo Y tenemos para comprar Cuarenta sobrecitos Aproximadamente ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Ah, lo fotoro Es la El pinche gato Pete Ayer en el directo Lo dije Pero No quisiera arruinarles La vida Pero ahorita les enseño Y esta rosa Es tan hermosa ¿Saben qué? ¿Saben qué? Puedo reiniciar Justo ahora La caja A ver Ay, quiero La pinches dualidades No voy a poder Reiniciarla ahora Sí, porque si Por solo Salamangrade Se trata Con lo que tengo Reinicio Y sin problema Pero la cosa Es la dualidad Que sí la quiero A tres Ni modo Hay que joderse Otros diez Y vamos a esquipearlo A ver qué pasa Pero primero veo este Que según brilla Ah, me trolleó Trolleado otra vez El pinche ferro No, vete a la mierda ya Otra vez Esos dos imbéciles Les dije que iba a acabar Con más de cuatro O de tres Ya tengo cinco Es que me salieron En Selection Box Ni cuando me salieron En Selection Ni ahora Los quiero La otra Eternal Soul Quedaron a sacar A la maga También Venga Esto sí hay que Haberlos de uno por uno Y ahora más Se quedan 884 Estuve ahorrando Miren Hace un mes Hice el pack opening De la caja anterior Le di las dos vueltas Y comencé a ahorrar Y estas gemas Son De todo ese Pinche mes De De andarle chingando La copa casella Subir monos Y así Y de hecho Ya podría jugar Salamangre Así como estoy Así que Me doy por bien servido Por todo ese mes Pinche 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 Padreja Del demonio Ocho Nueve Si la última No brilla Le damos Skip Skip Si no viene nada Ahí Tengo para 7 Sobres más La caja Quedando 10 29 En teoría Deberían Empezar a salir Ya las cosas Pero A ver Ya me acabo Lo último 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 Que tengo Hay ni curivos Ni nada Me irá a sonar azar Pero te ilusiona Que según te va a salir Algo Chido Como ahorita Vivar Uy Papaya De celaya Ah no era cajeta Creo que se dice así Ya tengo 3 Si Definitivamente El deck Salamangre Ya es jugable Así Hay 3 Hay 2 círculos Está la Si A ver Vamos a ver A ver Solborn Si Miren De como lo había planeado Solamente me faltó Un Assigned Mining Y un Un círculo Bueno y los Hit Leo Este wey que también Este wey es de De farmeo Del Del otro men Así que no hay problema De sacarlo en caja O algo De hecho El Jack Jaguar También es así Habilidad Creo que es esta Si Que te pone Te pone un Hit Leo No necesitas llevar los 3 A ver Si al rato Al ratito Queda Voy a hacer otro video Con las novedades Novedosas Que nos trajo el mundo Un poquito este Hablando de Las cartas de subida de nivel Y eso Aprovechando que ya tengo Todos los monos Pero Por ahora Eso es todo Del Pack opening De tener De tener De tener De tener De tener